¡Hola y bienvenidos a Cosas Locas con Cerebridades! El programa de hoy incluye las siguientes celebridades. Shakira Salvador Poulez Loli Hernández y Robert Rodriguez ¡Luzes! ¡Cámara! ¡Action! Bienvenidos a Cosas Locas. Yo soy su presentadora, Yasmin. Nuestro invitado, primera por hoy, es Shakira. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Empezamos a la entrevista! ¿En qué país naciste y creciste? Yo nací y crecí en Colombia. ¡Oh, interesante! ¿Por qué empezaste a bailar el ballet de la barriga? Me gustaba bailar y el ballet de la barriga es única como yo. ¡Oh, fascinante! Eres fluida en dos idiomas, inglés y español. ¿Habas otro idioma también? Sí, yo también hablo portugués y italiano. ¡Oh, wow! ¿Qué es uno de tus mayores primeros que has recibido? Uno de los que he recibido es el premio de Mejor Artista Feminina Internacional. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú estás involucrada en algunas organizaciones beneficias diferentes. ¿Cuáles organizaciones beneficias son especiales para ti? La Fundación de Dave Thomas y la Fundación de Educación y Mejor Wish son muy especiales para mí. ¡Muy bien! Gracias, Chiquira, por estar en el programa. Yo volveré con nuestro próximo invitado después del anuncio. ¡Muy bien! 988-76-101-01-1 Si nos llamamos ahora la daremos dos trampas por el precio de tres, pregunta a nuestra aburadora también sobre nuestro horno de chupacabra. Nos somos responsables por accidentes. ¡Bienvenidos de nuevo! Nuestro próximo invitado por hoy es Salvador Pérez. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones de tu reja, la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Empezamos a la entrevista? Ahora, ¿cuándo naciste y dónde creciste? Yo nací y creciste en Valencia, Venezuela. ¡Uh, muy interesante! ¿Qué equipo de la MLB jugaste? ¿En qué posición jugaste? Yo jugué el receptor del equipo por los reales de Kansas City. ¡Uh, muy bien! ¿Qué es un hecho interesante sobre ti? Yo tiré en conguilión de Gatorade en los jugadores cuando ellos eran buenos al béisbol. ¡Interesante! ¿Qué es uno de tus mayores premios que has recibido? Mis mayores premios es Ceres Mundo Troféu en 2015. ¿Por qué juegas béisbol y quién es tu fanático más importante? Béisbol es mi vida desde que era Owen. Yo jugué por mi madre, Yelda Díaz. ¡Aww, muy bien! Gracias, Salvador Pérez, por venir en el programa. Yo volveré con nuestra proxima invitada después del anuncio. ¿Tienes un cumpleaños, graduación o una boda viniendo pronto? Contáctica, los tres sombreros. Cinco, cinco, cinco. Uno, cinco, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. ¡Bienvenidos de nuevo! Nuestra proxima invitada por hoy es Lori Fernández. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito verde, contrapante. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nada, empezamos a la entrevista ahora. ¿Qué es tu nacionalidad y dónde naciste? Yo soy puertorriqueño y nací en New Jersey. ¡Interesante! Tú eres una miembra del equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos de 2016. ¿Cuántas medallas ganaste ese año? Yo gané dos medallas, una es hora y una es plata. ¡Muy bien! Gracias. Tú eres la miembra más joven del equipo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía dieciséis años. ¡Guau! ¡Interesante! ¿Qué ha sido un conflicto para ti durante tu carrera de gimnasia? Yo era herida mucho. La muñeca, la rodilla y la rótula. Sí. Muy interesante. ¿Qué es un hecho interesante sobre ti? Yo era el más joven ganar Dancing with the Stars. ¡Fascinante! Gracias, Lori, por venir en el programa. Gracias. Yo volveré con nuestro próximo invitado después de anuncio. ¿Sabes qué? No me gusta este restaurante. Ni a puré. ¿Estás dormido? ¿Quieres ir a la CCC? ¿Qué es ese? Hola, ven conmigo. Hola, ¿cómo es el día? Mi nombre es Valentina. Y yo soy su cambiante. Este lugar es mucho mejor y hay muchas opciones. Yo soy mucho mejor. ¿Puedo tener el plató número seis, Canadá, por favor? Absolutamente todo lo que tú aquí eres. ¿Puedo tener el plató número seis, Canadá? La camisa más sombrera del mundo. Bienvenidos de nuevo. Nuestro último invitado por hoy es Robert Rodriguez. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Ah, bien. Empezamos a la entrevista ahora. ¿Qué es tu nacionalidad y dónde naciste? Yo nací en Texas, pero mis padres son de México. ¡Fascinante! ¿Cuál era tu primera película y cómo conseguiste el dinero para financiarlo? Mi primera película estaba El Mariachi. Yo conseguí el dinero por experimentos clínicos de drogos. ¡Oh, muy interesante! ¿Cuáles son tus tres películas favoritas en qué dijiste? Mis tres películas favoritas son El Mariachi, Sin City y El Spaggate películas. Muy bien. ¿Cuál? Tú tienes cinco hijos. ¿Cómo se llaman? Mis hijos nombres son Razer, Rocket, Rebel, Rogue, and Rihonel. ¿Qué es uno de tus mayores premios que has recibido? Mi película El Mariachi ganó un Guinness World Record premio por la película más barata. Consiguió un milón dólares. ¡Oh, muy bien, muy bien! Gracias, Robert, por venir en el programa. Buenas noches a todos. Gracias por... Muchas gracias a la trampa de la Chupacasa, los tres sombreros banda de Mariachi, y Chinchalupa y Chimichanga Mexican Grid por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!